Y lo que faltaba por escuchar fuera era precisamente lo de Alphonse Davies. Habíamos oído que el Madrid lo quería, habíamos oído que Davies quería venir, habíamos oído que su gente flirteaba con el Real Madrid y habíamos oído también que el Bayern Múnich no estaba excesivamente contento con que efectivamente el jugador flirteara tanto con la idea del Real Madrid. Pues bien, no solo no se han retractado nadie, sino que encima se ha ido un paso más allá y se ha dejado caer entender que el jugador no va a renovar con el Bayern Múnich y que ahora ya todo es una cuestión de que los clubes negocien Real Madrid y Bayern Múnich, se tendrán que asentar porque el jugador ha decidido, según marca, no renovar con el equipo alemán. Y lo tiene tan claro que así va a ser. Bueno, ya sabes que el Madrid de alguna manera le dice a los jugadores que si quieren de hecho venir a jugar al Real Madrid, una vez que el Real Madrid esté interesado en un jugador, si quiere venir, lo único que tiene que hacer es no renovar. Y esto es fácil, pero claro, cuando estás allí en el equipo que te está dando todo y sabes que no vas a renovar, dices, hostia, hay que aguantar la presión, ¿eh? Bueno, porque de aquí a que el Real Madrid te quiera fichar, todavía tienen que pasar una serie de cosas, tienen que pasar meses, tienen que pasar días, tu afición sabe perfectamente por la prensa lo que está ocurriendo, sabe cuáles son tus pensamientos, sabe qué es lo que te rodea, sabe lógicamente que el Real Madrid es un caramelo muy goloso y claro, aguantar esa presión no es fácil. Pero bueno, en cualquier caso es que es un paso necesario, Bellingham lo hizo, aguantó la presión, se sabía desde mucho antes que fuera a salir del bolsillo de turno, que quería venir al Real Madrid, exactamente lo mismo con Davis, así que ahora ya es cuestión de esperar, todos han pasado por eso. O sea, Bellingham pasó por eso, Kamavinga pasó por eso, Chuameni pasó por eso, aunque bueno, Chuameni y Kamavinga fueron operaciones más rápidas, eso también es verdad, pero sí que se había oído, ¿me entendéis? Así que bueno, pues nada, oye, yo tan contento porque Davis es una auténtica brutalidad a nivel físico, creo que es un pedazo de fichaje increíble, que el Real Madrid lo va a reforzar bien el lateral izquierdo, que sí que se ve que puede afectar a Mendy y Fran García, por supuesto, seríamos estúpidos en ignorar esta situación, pero más allá de eso, yo espero que así sea y que efectivamente así lo veamos todos.